Buenas noches, si el Jerez a nivel deportivo está esperando que matemáticamente se certifique su descenso a segunda división B, en cuanto al institucional, su futuro apenas se adivina de lo deportivo y de lo institucional, vamos a hablar esta noche con dos aficionados de Solera de esos que se llaman de Solera y que no necesitan presentación alguna uno de ellos es Ramón Molina, buenas noches y muchas gracias por estar aquí Ramón Muchas gracias a ti, buenas noches a todos Antonio Martínez Bea, socio número 2, muchísimas gracias por estar aquí también Al contrario a ti, Ángel, por haberme traído Deportivamente, vamos a empezar por lo deportivo primero, deportivamente no hay salvación ya ya estamos a 14 puntos, quedan 7 partidos, las matemáticas son las que mandan pero yo te preguntaría Antonio, ayer buceando entre los números y tal he visto, ¿cómo se puede explicar que un equipo que en la jornada 12 ha hecho 17 puntos después solamente sea capaz de hacer 7 sobre 69? ¿Eso tiene que tener alguna explicación lógica? No, la explicación, la que yo siempre le doy es que yo creo que desde el principio se ha hecho todo malamente y la verdad se ha dicho que cuando se ha querido enderezar la cosa ya no ha habido tiempo la verdad se ha dicho que yo creo que ha habido mala planificación desde el principio de temporada donde ni Esteban Vigo estaba en acuerdo con lo que estaba haciendo ni su cuerpo técnico porque yo muchos domingos he dicho es incomprensible que este hombre esté ahí y no sepa darle un cauce nuevo al equipo bien es verdad que hemos tenido muy mala suerte con los fichajes que hemos hecho en cuanto a las lesiones que se han producido bien es verdad que también he dicho en muchas ocasiones que todas esas lesiones no son producidas por el campo malo que hemos tenido por los malos campos que hemos tenido para entrenar han sido producto de otras cosas interiores que no vienen al caso pero la verdad se ha dicho que hemos tenido muy mala suerte también es verdad que he asistido a poco de entrenamiento porque no me he querido complicar mucho la cosa pero la verdad se ha dicho que yo creo que lo he dicho muchísimas veces que los entrenamientos se han modernizado tanto que a mí todavía me gustan más los entrenamientos antiguos que hacíamos yo me acuerdo en mis tiempos de futbolista y en mis tiempos que he estado muy ligado al Jerez interiormente con los juveniles, con la Secretaría Técnica que todos los jueves se hacía un partido de entrenamiento y se paraban y se hacían las jugadas, se paraban, se tiraban los cornes 14 veces iba el entrenador y decía cómo había que tirar, qué es lo que había que hacer y la verdad se ha dicho que yo creo que muy poco se ha hecho en esto y la verdad se ha dicho que hemos tenido un año garrafal de malos en todos los sentidos en cuanto a lesiones, en cuanto a alineaciones, en cuanto a asistencia de futbolistas en todo hemos sucumbido y para colmo yo creo que a Esteban lo he dicho en otros programas que había que haberlo cesado no haberlo echado porque si él tenía cuatro años de compromiso con el Jerez pues haberlo cesado, haberle dicho bueno dedícase usted a ver jugadores o dedícase usted a otra cosa y vamos a darle sitio a otra persona que sea capaz de enderezar el rumbo que había tomado últimamente el Jerez pero tú que has sido jugador y que has defendido la camiseta del Saluqueño y del Jerez Cudeportivo también durante muchas temporadas ¿los jugadores han podido bajar su nivel de intensidad? pues sí, perdona, sigue ¿no? no, sí, su nivel de intensidad por muchas cosas porque no hayan estado de acuerdo con el sistema de Esteban Vigo que no hayan estado de acuerdo en el vestuario porque dentro del vestuario cuando hay 25 personas es muy difícil de llevar el vestuario hay que saberlo llevar siempre ha habido ahí en el Jerez otros años ha habido dos o tres jugadores que han llevado en el caso de Vicente Moreno cuando estaba Viqueira eso han llevado el vestuario, quieran o no quieran eso la afición lo desconoce totalmente y la verdad se ha dicho que el nivel de jugadores el nivel futbolístico ha bajado porque son jugadores de menos categoría son jugadores que tienen menos clase son jugadores que cuando ha llegado la hora de cobrar no han cobrado aunque esto ha sucedido últimamente pero la verdad se ha dicho que precisamente casi cuando empezaron a perder exactamente, pero el nivel del fútbol en Jerez ha bajado muchísimo en relación a anteriores temporadas ¿Tú cómo lo ves Ramón? Hombre, es que no es explicable es que no es explicable aunque yo opino que de fútbol no me gusta a mí hablar mucho de fútbol, fútbol, no por nada sino porque mi opinión en fútbol es la misma que de los 10.000, 8.000, 40.000 las personas que sean, quiero que vayan a un partido entonces, y todas son buenas a mí me gusta más el portero este en fin, ahora lo que pasa en Jerez 23 partidos sin ganar 23 partidos sin ganar con haber obtenido, creo que son 7 puntos de 63 ¿puede ser? De 69 O de 69, fíjate que locura, eso ya te digo que estamos a punto a punto de batir un récord que hizo el Sevilla Atlético cuando tiró la toalla porque ya además no quería y ya no le interesaba en segunda división por la razón que fuera, etc. Es que he leído por ahí que a nivel de las ligas europeas por lo menos de las ligas profesionales de las primeras y segundas Somos el peor Somos el peor que eso tienen que ser pues no lo sé pero no sé de 150 equipos o algo así quiero decir algo terrible ahí no ha pasado ahí ha pasado algo raro pero vamos es que hay una cosa que está clara es que en el Jerez no funciona absolutamente nada 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 y con los dirigentes que el Jerez tiene pues no pueden si es que estos señores no pueden ir allí a decir yo tengo un problema conmigo no se escucha si es que no están si es que no ven hace 12 días que ni aparecen por allí quiero decir es que no te dan una solución absolutamente a nada no se baja a dar explicaciones lo tienen que decir ellos yo no estoy defendiendo a los jugadores porque siempre se ha dicho no cuando saltamos al campo eso de cuando saltamos al campo ya veremos si estos señores y además pensando además que a lo mejor ya no cobran más o cobran de la federación esa de la AFE o como se llame eso porque esto ahora lo explicaré esto se va al galete definitivamente ¿tú crees? absolutamente convencido pues las últimas cuentas que se van a aprobar se van a aprobar porque hay mayoría después hablaremos o habla ahora de esas cuentas de los cuatro millones de sugerencias mira te voy a decir por qué el Jerez va a desaparecer y no es una falta de respeto como algunos me acusan falta de respeto porque el Jerez está vivo mire usted el Jerez está vivo porque ni el Jerez ni ningún equipo de la Liga de Fútbol a falta de siete partidos le puede decir como le ocurre al Jerez en este caso mire usted yo que no puedo ir a Gerona ni puedo ir a Bicharreal ni puedo ir el domingo o el sábado al Corcón porque no tengo dinero si eso fuera así le dirían usted vaya oiga tren que tiene el 40% no es Jerez te descuento todos los equipos a Madrid con el 40% hubo tantas personas hotel usted se va a un hotel de tres estrellas que está limpio que los hay buenísimos y que la mitad de estos futbolistas no han pisado ni la fonda Pepito otros sí otros sí pocos que han estado no todos pero algunos sí quiero decir entonces y usted se va y yo le pagaré en las cuentas lo dirá el que tiene que decirlas porque lo que no puedo permitir a estas alturas es que un club de la Liga de Fútbol Nacional se vaya al carete y encima tenga que perderse todos los partidos que se han jugado en la segunda vuelta con la injusticia que eso supone la injusticia que supone que a lo mejor a quitarle puntos a lo mejor uno que va bien bien me refiero que está a la mitad y que está medio salvado pues pierde seis puntos porque a uno de los que ya no se juega en la segunda vuelta le ganó la primera pierde tres puntos hay un cacao de talga no se le va a aguantar claro que va a aguantar va a aguantar aunque sea con niños pero va a aguantar ahora una vez que se acabe se acabó por una razón muy sencilla y esto lo he consultado porque yo de número medio me defiendo pero ha vivido de los números toda mi vida y mis estudios son sobre eso pero pero de cosas jurídicas ni pijo cuando leo algo es con un diccionario al lado porque la mitad de las palabras no la entiendo pero claro yo antes de hablar y que quiero saber quiero saber pues le pregunto a abogados también mañana está hablando con uno abogados importantes oye Egeret va a subsistir y no Egeret no puede subsistir porque está contraviniendo la ley hombre y como la está contraviniendo para que están robando no, no, no mira Egeret está en concurso de acreedores ya ha salido del concurso de acreedores ahora tiene que pagar tiene una un plan de viabilidad que es un mamarracho pero que nos callamos todos nos dijimos nada en su momento porque si se aprobaba bueno, vale ahora viene después el señor Mateo y dice no, eso como aquello era inviable inviable podemos eso otro unos minutos los acreedores han firmado un plan de viabilidad o sea mentira o sea verdad o están viendo que es un disparate y dicen bueno, que no se pierda ya vamos a esperar pero es que está continuando pero es que ayer cuando sale ya tienen que empezar a pagar ese convenio ese plan de viabilidad y lo primero que hace no pagar es decir en diciembre había que a los seguros de sociedad no se le paga en diciembre había que pagar los 480.000 euros teóricos en principio de Hacienda de Hacienda y no se paga y se pide prórroga de la prórroga o sea se está incumpliendo o sea dice la ley muy claro según me cuentan ellos que al incumplimiento en principio ya de la ley del convenio de viabilidad o del plan de viabilidad pues ya automáticamente tiene que ir a la disolución lo dice la ley lo que pasa es que ese pago de Hacienda no está dentro del convenio que se firmó porque los los preferenciales creo que son no estaban dentro de ese convenio no no eso es una deuda que está dentro dentro de 5 millones y pico que tienen que pagar pero es que no es que la tragedia yo estoy arreglando parece que la solución son 480.000 euros más los intereses que ya se han devengao ay que alegría ya nosotros y usted que es que en agosto que faltan 3 meses hay que pagar otros 480.000 euros pero ese no es el problema ya hemos pagado agosto sino que en diciembre hay que pagar otros 480.000 euros y en agosto 480.000 euros y en diciembre y así hasta 5 veces hasta 5 veces solamente esa partida que ya no se puede pagar ahora y no tiene y encima el club se tiene que ir a segunda división B que se van que se van no va a poder pagar a los futbolistas y si los puede pagar pues en segunda división B claro vienen las cosas porque la gente se hace unos unos cacaos para procurar autoconvencerse porque le duele mucho el jere claro yo lo comprendo a mi también me duele pero las cosas hay que verlas con realidad no es de mira muchas veces muchas personas me acusan de demagujo y me dicen bueno tú te dices no no mira la demagogia se utiliza contra una masa el pueblo pero en fin vamos a limitarnos ahora a la masa de aficionados jerecistas digo aficionados no digo ni abonados ni accionistas pequeños ni señor que saca son todas jerecistas el que tenga el sentimiento jerecista estos señores si tú lo que le dices es la verdad demostrable tú no estás utilizando sus sentimientos para votarme a mí para presidente creerme a mí porque yo le tengo manía porque me debe dinero morales no 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 el otro día me decía una persona porque uno es consciente de que no le puede gustar a todo el mundo y que no solamente no le puede gustar sino que por razones que a lo mejor yo desconozco o no me acuerdo profesionales o simplemente porque no le gusta no le gusto mi cara o porque he dicho algo que no le gusta uno no puede entender que todo el mundo los quiera a uno oiga usted que está en posesión de la verdad esto hace un mes digo no señor yo no estoy en posesión de la verdad yo de lo que estoy en posesión son de los documentos son de kilo y medio de 200 millones de kilos de documentos aquí está la quinta parte aquí está la quinta parte que además se lo he ofrecido se lo he ofrecido a todo aquel que quiera a todo aquel que quiera esto es la quinta parte y voy aquí por si tú me preguntas algo que quieras ver pero claro documentos me invento yo no esos son los documentos oficiales de Jerez Club Deportivo que no me merecen ninguna credibilidad porque Jerez ha engañado hasta el lucero del alba pero que son los que tenemos oficiales los que creo que Jerez no funciona absolutamente nada mira una cosa muy pequeñita no tiene ninguna importancia es que tú la buscas no mira Jerez el día 12 publica la convocatoria de la Junta General de Accionistas aquí la tiene por supuesto no me dan el primer día que tengo derecho lo pone aquí al segundo al tercer día y buscando no sé qué muchos problemas por supuesto la auditoría no me la han dado ni a mí ni a nadie la auditoría de los famosos cuatro millones de superávit la auditoría ahí veremos ya lo que pone después te explicaré si tú quieres vale pero es que esto resulta que como ustedes ven señores es un 20 líneas 25 líneas 30 líneas no no si es que es menos y una vez al año una vez al año y se han equivocado con los demás todo el mundo se equivoca yo desde que me levanto hasta que me acuesto que más se equivoca yo no sé cómo me acuentaron en mi empresa todas meteduras de patas de cosas de equivocaciones no pero aquí te ponen las cuentas anuales correspondientes a la edición cerradas el 30 de diciembre de 2012 no tiene importancia pero hombre si usted hace esto una vez al año y tiene tres líneas también se va a equivocar no me puedo decir Ángel mira yo esto lo que vamos a publicar ¿los quiere leer? sí no, yo lo veo bien Antonio lo quiere leer yo lo veo bien el otro sí yo lo veo bien y cinco no, para adelante esto no le importa un cimiento esto porque se va a perder porque se va a perder por eso porque está contraviniendo la ley y porque el Jerez tiene una deuda acumulada deuda acumulada de 32 millones de euros que me va a decir la gente con razón sí, sí, Ramón de 32 millones de euros tiene la deuda menos el 50% el 50% de una parte todo lo que tú quieras pero tú tenés 32 millones de una deuda acumulada lógicamente el 50% sigue siendo importante porque el Cien de Seguridad no cuenta sino de los esto, ¿cómo se llama? de los acreedores más modestos de los ordinarios bien si hubiéramos tenido una deuda razonable después te contestaré también otra cosa yo que no quiero que parar mucho pero entonces si tengo una deuda razonable y le quito la mitad y una serie de cosas y hay seriedad y hay viabilidad pues entonces podemos salir por eso dice bueno, 32 se quitan no, mire usted los 32 si en vez de 32 fueran 18 la deuda real ahora puede ser de 20 millones de euros la deuda real puede ser de alrededor de 20 millones de euros lo sabremos cuando cuando el problema es los pagos inmediatos los pagos inmediatos claro pero es que los pagos inmediatos son inmediatos los pagos inmediatos son inmediatos son los de lo que se debe de Hacienda bueno, Seguridad se dice que se está pagando 8000 euros mensuales no debe ser acierto 8000 euros eso hombre, mire usted que vienen las pipas que se comió el niño cuando va para el colegio hombre, que le debo a usted ya 40 euros le voy a dar dos todos los días hay que pagarlo de Hacienda y los jugadores que me figuro que puede ser alrededor de un millón de euros como mínimo para el mes de junio no lo sé posiblemente 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 y ahora quiero hablar con Antonio porque Antonio está mirando entre asustado no, no es que cuando yo estoy con Ramón cuando yo estoy con Ramón y le digo Ramón no me digas claro porque tú nada más que quieres que gane el jefe no, en el buen sentido de la palabra que quieres ganar el jefe los resultados de ejercicio anteriores al 30 30 de junio del año pasado lógicamente de 2012 eran 32 millones 19 mil 160 con 26 quiero decir con esto que claro pero claro y ahora vienen ahora vienen los defensores de Morales solo pago pero los defensores de Morales pues no pero ahí están los concursales la culpa de los concursales Miguel Ángel cuando estuvo aquí que si llega hasta y eso te he hecho las culpas si llega a durar 10 minutos más es el reparte dividiendo a los accionistas porque empezó aquí está aquí está empezó por 22 por 24 perdón ya se comió 4 millones en principio después no sé cuánto después no sé qué después no sé cuánto después no sé qué después no sé qué la quita la espera no sé cuánto no sé qué a los señores que han confiado 216 que han confiado en el Jerez los proveedores los proveedores los futbolistas bares compañías hoteles de todo ahora en Morcilla para el señor Miguel Ángel eso no no se lo den para Jerez yo no me voy una vez tan sueldo pero ellos sí es una falta eso sí que es una falta de respeto no contar lo que yo estoy contando estos señores van a perder mucho mucho dinero mucho dinero entonces y encima si es que cobran algo lo iban a cobrar en 7 años por lo cual no es lo mismo y encima ya posiblemente ni lo cobre tú no puedes decir eso si Miguel Ángel está aquí 10 minutos más y tú tienes la culpa por no haberlo dejado señores y a partir del día 30 Ramón Molina va por el medio yo tengo 17 acciones hombre 17 acciones pues mira 42 euros te va a tomar una cerveza estupenda no hombre pues vamos a ser serios y vamos a venir a los sitios y no confundir a la gente pero claro es que con lo que no han dejado los acreedores y yo no estoy defendiendo a los administradores concursales que se defiendan ellos que por su silencio están pasando quizás por lo que no sea aunque tienen culpa tienen culpa mucha culpa ya que no los quiero defender pero cuidado y los administradores concursales 32 millones con lo que no han dejado los administradores y yo creo que eso lo entienden todo el mundo el 82,8% el 82,2% ese porcentaje corresponde a la deuda que para entrar en concurso deja el señor Morales los suyos no yo perdón y el 18% hasta los 32 cantidad muy importante es de los concursales sepamos diferenciar lo uno del otro no yo para mí Ramón no sé si tu recuerdo o Antonio lo más grave de los concursales es que termina se sale de un concurso y a la primera de cambio ya hay un embargo de la seguridad social que eso sí se tenía que haber hecho durante el concurso te vuelvo a decir que es que puede este está defendiendo a los concursales estará cobrando porque yo sé cómo es y la envidia que se tienen y los terrores que se tienen pero que se ha hecho pero mira vamos a ver que hay que ver lo que hemos heredado de los concursales los concursales no heredaron nada siempre claro los concursales no heredamos nada tú quieres decir una cosa heredamos no heredaron bueno heredaron si tú fueras el concursal no lo hubiera hecho de otra manera exactamente los concursales no heredaron nada que se equivocaron que no entrenó en el fútbol conforme todo eso está muy bien pero bueno es que es que las cosas tienen su guasa mira te voy a decir una cosa para que la gente lo sea y yo no me metería nunca porque le tengo afecto porque los futbolistas que lo han dado todo en el campo para que después la gente se sale del campo y ya metemos la pata que irá y no voy a defender a Viqueira que es mi amigo y me enorgullece de Emilio y de Vicente y de Vicente y me enorgullece y yo sé que Emilio se ha podido equivocar se ha podido equivocar a proponer unas cantidades pero mira en la cantidad en la temporada 2008 2009 cuando Morales se quita de en medio el señor Miguel Ángel lo dan que es el responsable y no es que la tenga tomada con Miguel Ángel hace fichajes de la siguiente manera no te voy a decir los nombres si los quiere decir lo puedes decir también no no porque son cosas pero que los quieran se los doy cuidado está a disposición 150.000 150.000 196.440 256.680 194.000 201.000 290.500 390.000 180.000 211.000 en total 4.952.726 inclusive cuerpo técnico lo de Viqueira también lo tengo aquí los gastos que hizo Viqueira bastante alto ¿cuántos son si no te importan? con el cuerpo técnico no lo tengo sumado 3, 3, 6 no mira la ficha por ejemplo de algún delantero de los que ha dejado de la herencia ese que se dice de Viqueira sí, sí 210 156.000 110.000 otros de 45 66 35 60 70 60 60 otro de 155 otro de 200.000 si te digo quién es te pones la mano o la cabeza 156.000 226.000 quiero decir que lo ha girado pero comparado con no ¿qué dijo el señor Miguel Ángel López? y lo digo porque él lo dijo hombre es que cuando yo fiché gente por 390.000 euros por 360.000 por 290.000 cuando usted dice por 180.000 cuando yo hice esto eran otros tiempos ya lo dejé para que la gente no vean ah bueno porque no vean los números las personas porque eso son cosas es que eran otros tiempos no mire usted serían otros tiempos para San Roque de Lepe que a lo mejor había un tío allí con mucho dinero el Jerez ya ya en esta época debía 23 millones largos de euros o sea que no decir entonces no se debía nada después bueno Ramón ahora mismo si ya llevamos tres meses que no se le paga a los jugadores esos 160.000 euros irá bajando en la hacienda irá bajando las cantidades de esos 480.000 euros irán bajando ¿de hacienda? de lo que se debía de lo que han hombre claro irán bajando de lo que se esté reteniendo pero tú no le puedes pagar de la riga de fujo profesional pero va aumentando por otro lado y además y esos los intereses eran horrosos ¿qué? los intereses son también que hay que sumarlo los intereses son los intereses no yo quiero contar todo esto para ver si la gente el que no quiera que no me escuche y el que me quiera decir una barbaridad que me la diga hombre que había mucha expectación hoy por ver el programa pero yo quiero decir todas las personas esta mañana hasta un señor y el sábado estuvo otro y rara es la mañana que o no recibo un correo miren usted yo quiero ver yo no quiero que me déjole todos los papeles pero yo lo que usted dice que Furanito cobra o lo que yo quiero ver papel y cuando el Jerez usted dice que esa temporada perdió porque esa temporada esa temporada que se hacen esos fichajes eran con otros tiempos mire usted y algunas personas dicen y el Jerez ascendió a primera claro esa temporada ascendió al Jerez a primera pero el gasto se hizo a priori y claro si yo sé que voy a ascender a primera yo me gasto el primer año 15 millones de euros porque voy a cobrar no menos de 22 millones o 22 y medio primero pero en primera tampoco se rentabilizó eso en primera no se rentabilizó pero también te voy a decir una cosa y te vuelvo a decir no vuelvo no quiero defender no defiendo porque no lo necesitan que se defiendan ellos pero los números son los números es que en primera división ya estaban los acreedores los administradores concursos ¿es cierto? si entraron después del partido de Barcelona no del partido de Barcelona no entraron mira el partido de Barcelona si estaba todavía estaba Carlos más de presidente es que te dicen es que es que vamos a ver es que claro es que pues mire usted cuando entran estos señores entran en noviembre en noviembre si el partido de Barcelona fue en diciembre no yo te voy a decir que el partido pues resulta que ya la segunda contabilización de las cuentas que se nos da del Jerez Club Deportivo por abonados por abonados los abonados se hicieron julio, agosto parte de septiembre lo hizo Morales después no hubo una segunda parte como yo en mi informe me equivoco una segunda parte que ya fuera en enero que estaba loco no ahí se dijo 16.301 que después te puedo decir otra cosa pues mire usted de abonados eso lo coge todo en época de Morales 4.558.714.32 a partir de ahora nada más que voy a decir las cantidades importantes para no calentarnos 4.558.000 solamente de abonados eso entra en Morales habrá que ver cuánto de esa cantidad llega a los administradores de taquillas 2.446.000 hasta septiembre juegan aquí equipos de primera división partido de primera división aunque había mucho pero que hay con 22.000 y juegan el Athletic Club de Bilbao el Deportivo de La Coruña el Villarreal el Málaga y el Sevilla efectivamente es cierto ese dinero entra antes que de retransmisiones se cobra en primera división 12.657.000 euros no todo porque además me dicen no mira pero es que las retransmisiones igual te venía un día dos millones que después tardaba dos meses en venir después te venía uno o te venían cuatro pero bueno algo se habría cobrado publicidad 2.050.000 euros quiero decir que se hubieran cobrado antes de no todas no todas se cobró a lo mejor usted me la va pagando pero quiero decir que hay unas cantidades muy importantes que entran en tiempos de Morales y Monterrubio por eso no la puede tú decir y esto cogieron esto cogieron no no mire usted que se defiendan ellos pero las cuentas que se sepan siguen estando perdónenme ustedes sé que alguno me pondrá un bozaco cualquier día de esto me rastra y me ponen un bozaco hombre no sí 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 porque la gente está hasta en las narices de esto pero yo quiero saber por qué hablo y qué es lo que digo aquí están aquí 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 y en mi casa toda la documentación cuidado que yo no me fui un pelo ¿por qué? porque esa es la documentación oficial que da el Jerez y el Jerez no ha dicho una verdad nunca en fin si quiere cambiar no 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 y yo voy y de ese dinero tampoco ha hecho contabilizar el dinero que se cobró en aquellos socios que se le cobraron uy de eso ahí te se maneje para que vea cómo es el Jerez que hable un poco Antonio sí sí no 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 es que quiero sacar unos papeles y quiero saber dónde está ah bien bien tú cómo te quedas Antonio yo ya como con Ramón afortunadamente he tenido otras tertulias y aunque los números que ha dado siempre tiene una memoria esencial tiene una memoria especial hoy con los papeles por delante me está dejando boquiabierto pero la verdad a disposición de todo una vez más tú me tienes que sacar de la vez pero yo no te lo he pedido Ramón porque yo me hago un lío con tantos números tú crees que los aficionados del Jerez Ramón no se van no van a decir bueno y este dinero dónde ha ido porque es que ahora según todos los números que tú estabas no lo sabes no mira hay una cosa se han hecho se han cortado muchísimo los pisos mira mira te voy a contar porque te voy a contar una cosa porque es anecdótica en breve porque va a venir una publicidad que de eso comemos nosotros nosotros no nosotros nosotros de la televisión no 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 mira te voy a decir una cosa porque muchas veces es paradójica ¿de dónde va a ser dinero? mira desde mucho antes que naciera Morales y quizás antes que naciera perdona Ramón que yo te lo pregunto para que tú las pongas porque yo sé el señor padre había un timo antiguísimo y la policía lo tenía calificado hay hasta películas que no hemos reído mucho el timo del tocomocho el timo de de las trampitas etcétera y hay uno que es muy vulgar que es sí claro perdona que es y lo he hecho yo para ir a la feria un día un pequeñito y mi padre me dijo ya no tiene más con fin esas cosas particulares que fue comprar una linterna de multicolores dejarla de ver y después venderla y coger 300 pesos bueno en definitiva hay una cosa que es típica que es comprar o comprometer muchas cosas tenerla en tu poder y después venderla que todo beneficio y eso curiosamente se llama en la policía está conocido públicamente como el timo del nazareno sí pues ahí está el timo del nazareno antes que naciera el señor padre del señor Morales pero que cosa más curiosa es verdad es que es anecdótico esto es anecdótico bueno pues nos vamos a hacer caja a vuelta de pausa volveremos a hablar sobre el tema institucional en Jerez acá y el socio número 2 con estos números ve más fácil que el equipo se disuelva bueno yo creo que sí porque estos números como bien ha dicho Ramón son los que prácticamente tiene el club pero la verdad se ha dicho que la terminación del Jerez yo creo que puede ser que una vez que descienda a segunda B si tenemos la desgracia de descender porque todavía queda ese cúmulo de confianza que todos los jerezistas tenemos y descienda a segunda B y no pueda pagarle a los jugadores los jugadores lleguen a la federación y reclamen el dinero y no obtengan dinero para pagar tendrán que que volver a tercera división y entonces una vez ya en tercera división pues yo creo que hay la disolución del Jerez será mucho más fácil que ahora mismo lo dice la ley ¿qué? que lo dice la ley no, no, sí lo dice la ley y una vez que estemos en tercera oye pues yo creo que será muy difícil que el Jerez esté en tercera si no sé quién se haría cargo del club nadie porque aunque ya ahí no tendría que pagar ¿no Ramón? no tendría que pagar ni en segunda B si tiene que pagar hay que pagar a 100 de seguros sociales pero la verdad se dice que hay todavía hay algunos señores por ahí que dicen que lo mejor que hay que hacer es empezar de cero yo lo veo muy relativo a eso de empezar de cero porque es muy difícil quien se hace cargo de un club nuevo con la situación que tenemos con la crisis que tenemos que si empieza de nuevo empieza cero si pero empieza cero ¿con qué? con nada con cero el Jerezismo no se va a perder nunca porque personas que están muy en contra de que haya un equipo nuevo mientras que este esté y este es que está muerto ¿por qué? porque le van a permitir por las razones que se han dicho de cualquier manera me están diciendo que el Jerez tiene más de 100 años 102 años de Jerezismo no el Jerez el Jerezismo quiero decir el Jerez 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 Y me ha asistido, y puede existir. No porque yo quiera que el Jerez se pierda, o es que se creen la gente que son más jerezistas que nadie, o es que a mí no me duele el Jerez Club Deportivo, que lo he visto desde que tenía ocho años. Sí, sí, efectivamente. El primer partido que yo vi fue el Jerez, y siempre lo cuento, no quiero más contra las batallitas del abuelo Cebolleta, que ya tengo da para eso, con el Calavera, Calavera, no Calavera de la Reina, no, Calavera. El tipo que dice que vestía de negro. Que mi padre me llevó, porque uno de los días activos, era, no sé si primo suyo, no sé qué, y fue a llevarle algo, y me llevó. Y yo iba por la calle Santo Domingo a sus traídos. Calavera. Cuando le decían que ellos callan de los muertos. Eso es, Calavera, Calavera, Canina. Yo iba, ¿a dónde me iba a llamar mi padre a mí? Oye, Ramón, ¿tú tienes ahí unos números que esos son los de los abonos aquellos famosos? Sí, sí, sí. Ramón, y yo termino, yo me acuerdo que... No, 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 yo termino, hombre, digo, que yo en el... Voy a terminar conmigo. No, que yo en el 48, cuando tú hablas del Calavera, yo iba con mi padre, yo iba al fútbol de la calle de Otrina, la cogimos a la calle Santo Domingo para ir al Estadio Domé. Yo no sabía lo que iba, ¿eh? Y yo me acuerdo de Celestino Laza, de entrenador, que lo he vivido. Fue el primer entrenador. Fue el primer entrenador del Jerez, que con... Yo lo llegué a conocer. Con Olondri, y todos aquellos jugadores, con Pepurri, con Agar, con Álvarez, porque dice, bueno, Pepurri, ¿quién es? Pepurri era un trabajador que estaba en la bodega Domé, que era un extremo izquierdo muy bueno que había en Jerez, y jugaba al fútbol, y Cabrera, también me acuerdo de él, y de todas esas cosas. Yo tenía ya entonces 10, 12 años, e iba con mi padre al fútbol desde entonces. Y la verdad, se ha dicho que yo, hombre, como jerecista, a mí no me gustaría que se perdiera el Jerez. A mí no me gustaría que se perdiera. A mí tampoco, pero si hay que empezar de nuevo, porque al otro no lo han matado. No, nosotros. Yo no tengo ninguna culpa, ni nadie. Por lo menos, he intentado defender esto como yo creía, de la única manera que yo podía. La primera, ¿cómo? Diciéndole a la gente. Pues yo no sabía que la reacción que iban a tener, más de los que yo esperaba, otros me pasan indiferentemente, y lo veo completo, y otros me llaman, hombre, siga usted, no sé cuánto. Vale. ¿Y usted qué soluciones da? Pues mire usted, yo cuando llegó Morales, al poco tiempo de llegar, tuvimos una reunión para otra cosa, no me acuerdo de lo que era, y comimos en el Casino Jerezano. Y él estuvo exactamente enfrente de mí. No, hombre, me tenéis que ayudar, también lo invitamos a la tertulia, el Jerezita, me tenéis que ayudar, porque no, bueno, la afición, digo, me cae lo que se termina. Joaquín, el Jerez tiene oficialmente al ritmo 12.175.000, que te ha dejado a ti, entre Morales, perdón, entre... Oliver y Gilbert. 6 millones, y otros 6 y pico, el señor Cilgado. Si tú declaras, todas las auditorías que hay desde que entró Oliver Paragas, dicen que el club está en proceso de disolución. Todas las auditorías, todas. Quiebra técnica, Quiebra técnica, exactamente, quiebra, la quiebra puede ser fraudulenta, fortuita, necesaria, en fin, bien, estas todas las ansias, los administradores de 100 minutos, ¿es el exán proceso de disolución? Vale, yo digo, mira, ¿es el exán proceso de disolución? Vas a coger una cosa, que yo sé, que tienes previsto dejarlo a cero, entre una serie de cosas, el dinero que te va a dar el ayuntamiento, dinero que tú vas a poner, y el dinero que se te va a buscar un grupo, para que se ponga. Y de esos 12 millones, yo sé que está previsto, 6, el 50%, el ayuntamiento, 5, y pico, tú, y 5 y pico, de millones de euros, y 5 y pico, este grupo, donde estaba Rafael Mateo, Tempa, Pineda, ya teníamos ahí los 12 millones y pico, y tú empiezas a hacer, pero mira, vamos a suavizar las cosas, o vamos, si es que tenés esa intención, de poner ese dinero, empezar con un superávit, ¿cómo? Pues mira, declárate en suspensión de pagos, concursos de acreedores, ya por ahí, de 12 millones, te van a quitar, si no la mitad, te van a, por la que te dejen 7, 7 y medio, es una cosa aceptable, tienes 7 años para pagar, tú estás recién llegado, si después encima queréis hacer, la aportación de menos, que vais a dar, puedo hacerla, por ejemplo, de 100, él empieza a hacer, empieza a hacer además, sin que tengáis que invertir, ni tú tanto dinero, wow, qué maravilla, eso es así, eso es así, nada, bueno, no lo hizo, pero no solamente no lo hizo, sino que un día, que le preguntas, oye, ¿por qué no? Eso es una historia, de estos mal nacidos, claro, mal nacidos, yo, pasa que hay muchos, jerezistas muy buenos, yo soy muy malo, con jerezistas como este, no hace falta antijerezistas, y yo lo que me pasa, con Jerez Cruz Deportivo, es como, ahora que está tan de moda, estas, las canciones antiguas, y sobre todo la Pantoja, que también la cantaba, aquello que decía, se apagaron las 5 farolas, para que nadie me vea, llorando a sola, ¿comprendes? Te quiero decir con eso, ¿y tú qué más has hecho, por el Jerez? Hombre, yo no voy diciendo a la gente, lo que tú has hecho, pero tú le puedes preguntar, a Manuel Jesús, José Manuel Jesús, tu compañero, donde a Jerez, a Zarco, a Marlon Morales, porque el Jerez, empezó jugando en San Lucas, porque tú hiciste, pusiste dinero, y tú has visto los documentos, ¿no? Y mientras, yo estaba en Chapín, porque donde yo tenía que estar, era en Chapín, a mí no me manda nadie a San Lucas, nadie, escuchando, y había otro señor, también viejo, serán cosas, las manías que nos dan a los viejos, escuchando, y llorando, llorando, porque decía, ¡eh, Seteo, no sé cuánto, no sé qué! Claro, tú estás viendo al Jerez, en San Lucas, que ganó un a cero, con Gómez, al Sporting de Higión, al Sporting de Higión, tú estás viendo al Jerez, porque, por una serie de cosas, me vas a decir, ¿tú qué has hecho por el Jerez? Porque yo que iba a ir diciéndolo, por ahí, lo que puedo hacer, dentro de mis modestísimas posibilidades, pero, de cualquier manera, Ramón, perdón que te interrumpa, pero que el Jerez, estamos hablando de que el Jerezismo nunca morirá y tal, pero el Jerez, bueno, la plataforma, obviamente, a Mateo le va a decir que no, porque el documento, tú lo has visto, ¿no? Eso, es imposible, ¿no?, de aceptar, obviamente. Absolutamente imposible, es un engaño. Mira, si es que, lo del señor, perdona que te cambiemos, lo de Rafael, ¿dónde fue? Es que donde yo quería llegar, y ahora ya, tanto a Pati, Pati y Antonio, ahora lo expliqué, perdón, lo expliqué, pero es donde yo quiero llegar, y ya seguimos, es que Energy puede venir, y si Energy trae dinero, el Jerez sigue adelante. ¿Cuánto dinero? Dos millones y medio de euros. Sí, bueno, aguantaremos hasta, hasta diciembre, o hasta febrero, esa no es la solución de Jerez, aparte de que Energy, con quien viene, mira, la gente porque viene a Jerez, porque Jerez es el negocio, el Jerez es igual que el equipo, en su circunstancia, el Jerez es el equipo, estos años atrás, mucho más, ha sido el gran negocio del siglo, el gran negocio, ni los pozos de petroleo, ¿por qué? Por el timo del nazareno, porque Jerez llegaba, y decía, ¿lo has abonado? ¿Cuánto ha sido? Estos años son menos, ¿cuánto ha sido? Un millón, doscientos, un millón, doscientos, mira, que ha habido un señor ahí, que ha puesto, se llama Ramón Moina, que tiene un restaurante, y ha puesto una vallita, como están las cosas, trescientos euros, ¿300 euros? ¿La ha pagado? Sí, trescientos euros, o sea, aquí todo el beneficio, todo el beneficio, como el tío, que se abría el bar, que puso un tabanco, abría la bota, se tomaba un vaso, y se preguntaba, ¿cuánto es? Un euro, y soltaba el euro, lo echaba en la caja, y después, como aquello era suyo, otro vaso, ¿cuánto es ese? Y decía el tío, esto marcha, aquí lo que se bebe se paga, ¿qué pasa? Que se bebió la bota, y después se quedó sin nada, en fin, perdona, si les quiere preguntar algo, no, lo de Energy, ¿cómo lo veas entonces? Hombre, yo lo veo mal, mal porque las personas, no por Energy en sí, sino por la persona que encabeza lo que es Energy, que es Rafael García, ¿no es? Ricardo García, por la persona que es eso, y después, los que quiere traer, o los que trae a su alrededor, que creo que tampoco son personas bien vistas en Jerez, si no fuera por esa forma, pues a lo mejor Energy, como se llamase de otra forma, u otra empresa, como yo siempre he dicho, que en Jerez no ha habido empresas que hayan querido colaborar con el Jerez, pero si viene esa empresa con dinero, y fueran agentes formales, pero claro, ya cuando tú dices agentes formales, te dicen, no, pero es que los que vienen son, no son formales, y dices tú, bueno, ¿qué puede ocurrir esta vez en el Jerez? Que entremos otra vez, y que yo, precisamente ayer, en la entrevista, como tú bien sabes, que yo dije, bueno, pero yo me voy a hacer socio del Jerez, y entonces hay quien dice que no, que no hay que hacerse socio del Jerez, si llegara a Energy, digo, yo no le doy el dinero a Energy, yo se lo doy al Jerez Club Deportivo, yo se lo doy a mi carrera. tu sentimiento hace que tú creas que se lo da al Jerez Club Deportivo, pero no, pero no más, ¿por qué? y lo sigo diciendo, ¿por qué? porque ese dinero no va a entrar nunca en el Jerez Club, vamos, va a entrar, pero como va a entrar, va a salir. Pero, Energy, tú has visto papeles, ellos han pagado. Aquí lo tengo, aquí tengo, hombre, se sospecha que hayan podido. Porque tú lo has visto. Hombre, porque tengo unos documentos que dan fe, vamos, no fe, que dan, a suponer, dan a suponer, que es de los 300.000 euros, cuando al 68% es dinero negro, y lo admiten 175.000 euros, y estando por medio, Ricardo García, y estando por medio, el señor que vino aquí, que se creía que esto era un pueblecito, Jesús Gómez, y como yo soy arquitecto, los demás son unos catetos del mundo, pues yo entro aquí, y no sabía ni idea, se tuvo que ir a escaldar. Bueno, es un sitio donde está Morales, y donde está, cabe todo, todo, toda la estafa, todos los timbos, todos los dinero negro, todo. Pero mira, mira qué disparate es este, señores, mirenlo ustedes, perdónenme, mira qué disparate, viene Energy. El otro día dijo, Carlos Rodríguez Peña, Chiché, que es amigo de Ricardo, y dijo en Onda Jerez, en la tertulia de tu compañero Ortegón, Ortegón, pues dijo, porque él está en contacto, porque lo que dijo, no lo sabe Chiché, si se ha sido futbolista y otras cosas, pero no, pero claro, estará en contacto, y escucha, y sabe, y es un tío listo, y capta, y dice, no, 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 se crea, lo crea Ricardo, para comprar el Jerez. Entonces, cuando, la primera vez que viene Energy, ahora no, la primera vez que viene Energy, Energy, Grow Atlantic, Club, o no sé qué historia, hace seis meses que se ha fundado, y fíjate qué locura, porque tú veas, con un capital de 3.000 euros, digo, 3.000 euros, bien, con ese capital, una empresa, una empresa, qué puñito, una empresa, una sociedad, instrumental, con 3.000 euritos, le compra, a luz, costa, inmuebles, que es otra sociedad inactiva, quebra, inactiva, como te digo, le compra, el Jerez Club Deportivo, que de verdad, o de mentira, agárrate, tiene un capital social, de, el otro tiene 3.000 euritos, de 15.828.000, perdón, 15.078.000, 383 euros, al Guadalajara, lo van a bajar, porque dice que no ingresa el dinero, 15 millones de euros, es decir, eso es, Luis, 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 quiero decir, esa sociedad, con 3.000 euritos, medio milloncito de pesetas, compra otra de 15 millones de euros, al final de Luis, te mueve, compra un Jerez Club Deportivo, que oficialmente, oficialmente, tiene 2.508,8 millones de euros, no de euros, de las antiguas pesetas, pesetas, perdón, 15 millones de euros, 2.000 millones de la antiguas pesetas, 2.508,8 millones de pesos, bueno, esto no es una locura, y tú me dirás, el Jerez tiene, mire usted, el Jerez tiene oficialmente, ese capital, mientras que no sea clave, la denuncia, la denuncia, o como se llama, la única realidad que ha habido desembolso, con el Jerez, porque si no, tú me imaginas cómo estaría Jerez, flotando en billetes, fuimos los accionistas minoritarios, ni el Jerez Club Deportivo, cuando se transformó en Sociedad Anónima Deportiva, ¿en el año 1900? 92, porque interesaba, él estaba en segunda, no tenía por qué, pero interesaba, porque era un caso como ahora, que se decía, hay varios clubes que no se van a convertir en Sociedad Anónima, de segunda división, Fue cuando aquellos también se sacaron de la manga, que querían que hicieran dos grupos de dos equipos, Bueno, muchas cosas, el que fuera a la sociedad de Anónima Deportiva, o los que no pudieran constituirse, pues se iban al galete, entonces, el que era, pues mira, el Jerez ya lo es, y se hizo, no tuvo más, aunque la gente lo quise, pero, de los 175 millones de pesetas, se desembolsaron 55, que son los únicos que se han desembolsado, más 12 mil que se hicieron después, en tiempo de ejercicio, quiero decir, lo demás no, no están habidos, vino el señor Pacheco, el señor Pacheco hizo una ampliación de capital, que no se enteró a nadie, ni le dio opciones a nadie, no desembolsó ni un duro, aquí lo tengo, para el que quiera verlo, tú sabes que lo clásico de esto, tú sabes que lo clásico de esto, sí, 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 que lo clásico de esto es, poner el dinero hoy, y sacarlo mañana, efectivamente, bueno, el señor Pacheco, claro, lo sacó al mismo día, el mismo día, aquí está, ha venido la prensa, porque no se acuerde, del día, 12 de abril, espérate, por si alguien se quiere ir a la biblioteca, o me lo pide, el sábado 27 de abril del 2002, aquí está, una cuenta, con el extracto, con el extracto, de la cuenta del Jerez Club Deportivo, la caja de ahorro, donde se pone, 400 millones, fíjate, aquella cuenta tenía 14 céntimos, de pesetas, la cuenta tenía un saldo, el Jerez tenía un saldo, de 14 euros, ese día, el día, 24 del 4 del 97, y sale, 400 millones de pesetas, y al rato, el mismo día, sale, ya me está hecho con mala intención, porque tú sabes, que en la banca, o en las cajas, es un principio de contabilidad, si tú ingresas hoy, por ejemplo, porque me has dado un cheque para mañana, y tú ingresas hoy, no sé, 100 mil euros, pongamos por caso, y me da el cheque, y yo voy, y cobro el cheque, todo abono que se realice, tiene valor, como si fuera el día siguiente, lo que tú cobres, tiene valor de ese día, que quiero decir, que si tú me das el cheque, ingresas ese dinero, a ti no te cuenta el dinero, hasta mañana, pero si yo voy, y lo cobro hoy, porque tú me dirías, Ramón, no lo cobro hasta mañana, por favor, pues tú estás un día, en descubierto en cuenta, el Jerez tenía 14 céntimos, se hubiera quedado, en descubierto de 400 millones, entonces, ¿qué ocurre? Te digo para que veas, que esto es una mentira todo, entonces, ¿qué ocurre? 400 millones de pesetas, de descubierto un día, entre comisión y el descubierto, porque hombre, 10 mil pesetas no, pero es un dinero, ¿qué se hace? ¿qué se manipula? Para el que quiera convencerse, que al ingreso, se contraviene la ley de contabilidad, y se dice, el ingreso tiene valor, 27, y cuando yo lo saco, tiene valor con 27, el mismo día, aquí está, y se hace, esto es bueno para Jerez, cuidado, es una sembronzonería, pero es bueno para Jerez, porque después, cuando se le pide, que se convierta necesariamente, en tiempo de desligado, se parte de 475 millones, no, porque si no, no se hubiera quedado. ¿Qué es lo de desligado? Que fue una barbaridad, lo que se hizo. Lo de desligado es otra barbaridad, terrible. ¿Aquello fue con aval y con...? No, aquello fue muy fácil, aquello fue, te digo eso, porque yo tengo, si tú lo quieres, te lo doy, y al que quiera, si no, yo le doy un, ¿cómo se llama esto? Vulgarmente es un, no sé si está aquí, bueno, si no, yo, pero te lo doy, tengo un lápiz de eso, un pendrive, ¿cómo se llama eso? Que se mete, y ya tengo todo el informe de los concursos. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Que a este, ¿cómo se llama? asilgado, a Castellana Business, se le pone un capital, de 1.700. Enorme, parecía que yo era imposible. Ocasionado por las deudas que tenía, los presupuestos de los últimos años, etcétera. ¿Qué ocurre? Les pido perdón a los oyentes, pero el que quiera enterarse es que se entere, para que se entere porque el Jerez viene y se va a desaparecer, y como te digo, para que nadie me vea llorando a solas. Entonces, quiere decir que pone el dinero, Castellana Business, pone el dinero, 1.215, esto me lo redondo, millones de pesitas. O el equivalente, ya eran enero. Pero en fin, tenía más de 1.215 millones, ni más ni menos, para que el Jerez tenga viabilidad. Después, ¿cómo se saca ese dinero? Hombre, no se saca en el mismo día. No se saca. Después, a través de otra cuenta suya, que se llama, lo recordarás, Triana 95. Siempre. El Jerez llegó a tener la publicidad de esa empresa. Bueno, eso, y dejó tirado. ¿Qué es la bodega? La bodega del Jerez nunca ha colaborado. Y cuando colaboraba y nos estaba dando, cuando no interesaba a nadie, lo hacía, lo dejó tirado para poner Triana 95, no sé, eso qué importa. Bueno, ingresó con Castellanos y lo fue sacando con Triana. Algo ingresó, algo metió en el Jerez. Entonces, quiero decir que... De estos, es verdad, de estos tres últimos que han estado Luis Oliver, porque a Federico el Breve no lo vamos a mentar porque prácticamente era el mismo de Morales. ¿Has ir, Silgado, ha sido el único que ha puesto dinero en el Jerez? Posible. ¿O que le ha podido costar dinero al Jerez? Posible. Costarle. Lo que pasa es que era muy torpe. Costarle no, es muy bruto. No, es muy bruto porque lo indujeron a muchos sitios. Pero mira, entonces, ahí, Silgado lo hizo bien, lo hizo bien en el sentido, la convocó en tiempo, el que quiera fue y compró acciones. Pero me acuerdo que hubo una cosa de prensa en la otra avenida. Eso, yo compré acciones, etcétera, etcétera. Lo hizo en regla, en su día, en su momento, no hubo problema y compró dinero. Incluso, en la última ampliación de capital, bueno, por supuesto, el dinero volvió a él, salvo alguna cosa que pudo darle. Pero, resulta que, cuando lo hace por transformación de débito, por compensación de deuda, lo hace, este, ¿cómo se llama? Morales, Lucosta, también lo hace bien. Lo hace bien en el sentido, jurídicamente, lo convocan en tiempo, da opciones, de hecho, el dinero fue a Pago Franco. Bueno, yo lo menciono. Hubo una persona, yo ya no me intereso más, que compró dos acciones, pero las pudo comprar. Después está engañado, ahora están entre los acreedores, claro. Pero nadie puso ni un duro, no ha puesto nunca nadie ni un duro. ni un duro, porque cuando Morales le compra a Gisilgado, cuando Morales le compra a Gisilgado, en 250 millones de pesetas, al 20,58% de su valor, de su valor, lo que le paga son 250 millones de pesetas. Y esos 250 millones de pesetas se lo da en dos cheques. Uno, dos pagarés, perdón, uno, de 751.265,13, vencimiento 13 de agosto de 2004, y otro de la misma cantidad, vencimiento al año siguiente 14 de agosto de 2005. Es decir, 250 millones, 1.502.530,26, 250 millones justo, que es el 20,58% del valor nominal de cadación, que era 10.000 pesetas y él paga 2.000 y pico. He dicho, él paga, mentira, ¿qué ocurre? Que claro, tú vas a Morales que es listo y además tiene gente que no, a esa hora, él dice, que no lo he pagado yo, que yo no lo he pagado, aquí tiene dos cheques de luz coste inmuebles, uno de 700 y otro igual al año siguiente. Eso es un camelo. Eso es un camelo. A mí no me tiene usted que enseñar los cheques ni el puño de quien está librado. Usted me tiene que enseñar a mí de dónde sale la provisión de fondo para eso. ¿Me explico? ¿Me explico? Y no salieron de luz coste. ¿Tú crees de verdad que sales de luz coste conociendo a Morales? Si no me hubiera dado con esto en la cara hubiera venido hace, hoy hace 11 meses, no, 11 meses y un día, que iba a venir para darse los papeles. Se cayó la boca. Lo mismo que cuando el Jerez, este también se hace cargo de 160, de las acciones del ayuntamiento, tiene que pagarlo durante una serie de años, hasta el año 2021, a 166.000 y la temporada se ha pagado una vez nada más. Lo ha pagado una vez, con dinero, no te queda la menor duda, de los abonos y de las cosas, del Jerez en primera división, se ha pagado. Hombre, tú lo supones, no lo supones, no, es que tú me vas a decir a mí que Morales ha pagado 166.000 euros cuando después nos han dado la cuenta y la cuenta no cuadra por ninguna parte. No, mire usted, no, esto lo más clarito posible, absolutamente claro y transparente, porque es que yo soy un desastre para todos, el más torpe de España, el más, de todos, pero yo me lo ha negado todo, ni seguridad, ni nada, nada de nada. Pero de número sabe todo. Pero no, de número Dios me ha dado esa facilidad, ese algo. lo que es una pena Antonio, que estemos hablando de esto y haga cuatro años estábamos celebrando la ascenza primera división. exactamente, es una pena y la verdad se ha dicho que desde entonces viene todo, bueno, viene desde hace mucho tiempo porque yo sé que antes de hacerse sociedad aerónima deportiva en el Jerez tampoco hubo dinero porque yo me acuerdo de los tiempos de Andrés Reyes, de Javier Morillo, de mi hermano El Paz Descanse, de mi hermano Jerónimo, que no había dinero, no había dinero para nada. Yo me acuerdo cuando se compró el chapín, y lo de las bombonas, aquello que se hizo, no sé cuántas leyes. El campo de las bombonas de Andrés Reyes. que lo hizo por mi decisión de don Pedro Pacheco, no sé, fue el que... Yo tengo los cuentos también de por ahí y todas las cosas. Y la verdad se ha dicho que desde entonces se viene mal porque el Jerez nunca ha tenido dinero. Yo no quiero entrar en cosas antiguas cuando estaba José Luis Riera, entonces yo la ayudaba a José Luis Riera, era la secretaria técnica, cuatro años que se llevó José Luis Riera y llegó un momento en que... Un señor, ¿eh? ¿Qué? Un señor. Es un señor y yo me acuerdo que no hubo... Llegó un momento en que no hubo ningún directivo para acompañar al equipo a San Vicente de Esplí o no sé qué. Al español de San Vicente de San Vicente. Y entonces me dijo mi hermano que yo tenía que ir con el equipo y entonces esperamos que a Antoñito Rodríguez me supongo que le llevara una letra a Ramos Molina al Banco Español de Crédito para que le dieran dinero para después pagarle... La verdad que la situación no era tan lamentable como la... No, no, no. Ahora hay que pagar. Pero después la letra había que robar. Mira, Antonio. Perdona, cuando Antonio Benítez firmó en el Jerez a las 4 de la mañana estaba mi hermano esperando que le dieran el talón para venirse para entregarlo a la Federación para poder liquidar a los juradores. Cuando los traspasores era el Betis, va. Cuando los traspasores era el Betis. En aquel, no sé si fueron 700.000 o 800.000 pesetas en aquel entonces estaban esperando para entregar el talón. O sea que aquí la verdad se dice que nunca había dinero. Lo único que pasa es que... No, pero Antonio, vamos a una cosa. Vamos a ver. En el Jerez nunca ha habido dinero porque el fútbol en general siempre ha estado por encima. Pero el Jerez tenía a pesar de lo grave que eran las situaciones económicas era una cuenta que entre cuatro señores que eran empresarios los empresarios de Jerez pues mire usted el respeto para propor en sus días pues se reunían vamos, firma esta letra. Daban él su aval oye, pon esto hombre, yo te respondo aunque fuera de palabra porque me han respondido mucha gente de palabra descuenta esto y tú sabes que como eso no se pague te cuesta un día justo. Pero bueno, vale porque tampoco se tiene tenía yo entonces muchas atribuciones venga hombre bueno, total eso no son cosas son cosas personales. Pero entonces eran eso los cientos mil trescientas mil se hacía la gente colaboraba porque sabía no, mire usted esto es para el Jerez para que pueda fichar para que pueda hacer una cosa la peña de los cien antiguos ficha a Lanchi Durán de cien mil pejeritas de entonces con todos los gatos para que el Jereno claro tú te sentías integrado pero claro el Jerez debía esos doscientas mil trescientas mil que puede equivaler hoy si tú quieres siendo muy exagerado a trescientos mil euros que ni mucho menos es pero claro no treinta y dos veinticinco claro eso no como porque pasa que aquí hay mucho tópico los deportivos siempre ha salvado el Jerez claro claro pero lo ha salvado cuando debía seis pero después lo salvó cuando debía doce después lo salvó cuando debía dieciocho después lo salvó cuando debía veintiséis y ahora lo podría haber salvado cuando se dé veintiuno aunque con la quita se quede fuera pero es que ya la pelota es tan grande que esto no puede ser ya ya no se puede ya no se puede porque es que no se genera es que no se genera por eso que te he dicho antes es una auténtica realidad y eso de primera mira esto es otra cosa porque hay que decir las cosas la verdad y cuando están hechas mira yo consigo porque todo el mundo me preguntaba y en una junta general de accionistas mi amigo Paco Delegado me preguntó a estos señores oiga cuando se ascendió primera que hubo que pagar una recaudación de preinscripción de cincuenta euros ese dinero donde fue no dijeron suyo no dijeron nada porque ellos dirían esto no lo han comido nosotros y nos van a poner pues no se lo comieron las cosas como son cuando se dice la verdad se dice la verdad entonces yo consigo yo consigo saber cuántos socios tiene el Jerez en primera división de tribuna vida de tribuna tribuna alta niños señoras no sé cuántos militares 16.300 de de dónde son los precios los tenemos todos de dónde son cada uno de cuántos de tribuna baja 294 de caballero la baja especial 9 señoras 75 y así todas las localidades absolutamente todas como yo tenía los precios que venían en el periódico lo lista pues multiplicando te sale exactamente este tingrado como el Jerez tenía 9.000 y pico pues le fueran 10.000 en fin yo tengo la cantidad exacta no quiero no quiero cargar mucho pues el Jerez termina con 16.301 abonado en primera división pues si antes tenía 9.000 pues por eso no es verdad ya tiene 16 son 7.000 nuevos 7.000 nuevos que han pagado la inscripción son tanto dinero pues verdad lo hizo bien no se lo llevaron cuando se dicen las cosas así pero uno tiene la moscata lo rey y yo ya tengo ese don lo mismo que te digo que soy un inútil para todo que de gracia por esto pero para esto no Dios me ha dado esa cosa algo no me tenía que dar pues esto yo lo vi lo vi y digo coño aquí está mira que cosa más curiosa total de abono sin IVA 4.131.000 recaudación de preinscripciones 486.600 recaudación de preinscripciones sin IVA y después recaudación la total con IVA el IVA entonces era 16% 16% yo esto lo veo y yo sé porque tengo ese don lo mismo te vuelvo a decir que ha sido un desastre va para todo y yo esto lo veo y digo esto pega bocado me cago en la leche estos tíos están aquí a quitar el dinero es verdad pero esto pega bocado y ya empiezo a darle cuenta el subconsciente te avisa y un día a los dos o tres días a las tres de la mañana hago así lo único que yo no he comprobado y me voy a estos papeles y le digo vamos a ver 4 millones tanto dinero por 16% de retención de IVA tanto dinero tururú Ramón no se descuenta el 16% se descuenta el 13.82 el 13.80% el 2 y pico menos tú dices Ramón ¿y eso qué es? pues muy sencillo si tú tienes que responder de un dinero y tú recaudas de IVA X dinero X el 16% de esas cantidades no quiero cansar mucho si alguien los quiere se lo digo pues resulta que yo me quedo con ese dos y pico por ciento que son 120 y tantos mil euros que me ganan pero no tenía que pagar claro a Hacienda no lo puede engañar a Hacienda a la deuda de Hacienda esa cantidad que está metida ahí globalmente entre millones que le debo tres o cuatro pasa desapercibida pero cuando yo digo o hago caja y digo pues miren tanto de IVA no pero es que tú de IVA lo que has cobrado un chazo a la gente ha sido el 16% después contabilizado el precio 82 y te ha comido ciento y pico mil euros y te lo ha llevado esto es muy difícil de ver esto tiene que ser alguien que el subconsciente te dice Ramón y te pega un zapto a las tres de la mañana y te dicen oye Ramón ¿dónde vas a las cuatro de la mañana con los papeles esos te vas a volver más a la venta no es que ya el subconsciente me ha dicho lo que tengo que estar te digo que es que lo que toques lo que toques lo que toques es una estafa un camello un todo tú te crees tú te crees vamos a ir terminando vamos que estamos ¿estamos buenas? perdóname ¿yo ahora? no, no, sigue, sigue ¿tú te crees que se puede aguantar que nosotros se nos han estado dando el Jerez Club Deportivo a los aficionados a los accionistas pequeños se nos han estado dando unas cuentas todos los años vale y ahora resulta que cuando el Jerez hace entran en el Jerez los 6 millones primero los 6 millones de 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 autonomía de la subvención más los 3 de estos señores 3 millones más lo que Morales tenía que poner ¿dónde están esos 12 millones? que tenemos que empezar a cero y no se sabe no se sabe no se sabe y yo lo veo en las cuentas y no están de bueno, vale pero es que resulta que cuando los concursales dan dan a la a la ¿cómo se llama? a la a la jueza las cuentas cuando dan las cuentas pues resulta que aparece y le acompaña una cuenta B dinero B de del 2004 al 2008 5 años 5 años sin saberlo nadie donde se han manejado 600 y pico de apuntes no te quiero cantar y entre debe y haber más de 14 millones de euros y aquí aparecen cosas increíbles cosas importantísimas de millones de euros de 2 millones de euros de estos que son los de uno que maneja algo va a Álgeres algo va a Álgeres pero es que hay cosas tan peregrinas tan miserables como cargarle a Álgeres por ejemplo un ingreso de 6.000 euros o sea un cargo de 6.000 euros en esta cuenta Puente en esta cuenta B o Paca en dinero negro en el lío una cuenta en el 2004 en el que se le paga al señor Tebas 6.000 euros de un mes el 4.000 y pico el 5.000 y pico no llega a 6.000 de otro mes claro y tú me dirás bueno claro cuando se le está pagando eso el señor Tebas era el abogado de Luz Costa y Muebles y los gastos los pagaba el club deportivo a los 4 años o 5 el señor Tebas puede cobrar porque y después hay cosas tan miserables tan miserables como cargarle al Jerez 400 y pico de euros 420 ¿Qué es? ¿De comida ahora? No bueno de comida ha sabido lo que habrá que son 420 euros ¿No sabe lo que son 420 euros? Bueno el abono VIP un abono VIP de tribuna abono señor presidente quiero decir morales no solamente se llevan dinero sino que el carnet suyo lo paga el Jerez o sea o lo deja de ingresar me gustaría estar aquí contigo dos horas más pero es imposible porque al tiempo también la televisión manda pero te quiero decir lo último ya no decís más por favor y lo escuché el viernes y me da mucha pena por quien lo dice a morales hay que reconocerle algo bueno habrá hecho y hay que reconocerle que fue el equipo que subió miren usted a la Jerez a la primera edición el señor Morales un año antes de empezar la temporada donde se asciende lo salvó Foscuro Garrido eso es se va y dice ahí os quedáis y que os demos y ya yo ni pongo un dinero más aunque lo tenga y dejó al Jerez tirado cuando faltaban cinco días para que empezara la liga Garrido tuvo que poner lo que se le debía a los futbolistas 2 millones 176 mil 950 costándole al hombre después la mitad de eso un millón ciento y pico quiero decir y entonces por eso el Jerez puede empezar la liga y Morales no viene en todo el año y si viene alguna vez escondido va al palco de unos amigos eso es y cuando ya asciende entonces viene a ducharse con los futbolistas y después cuando estuvo aquí en esta casa como es tan cínico decía yo no hice nada si yo es que pasaba por aquí no usted ni pasó por aquí el Jerez ascendió como tú bien dijiste ayer con Jerez el Jerez ascendió a pesar de a pesar de entonces por favor que persona de la importancia de los que lo dijo no diga y es el que no ascendió al menos y no ascendió no ascendió a poco a poco si nos dejan segunda que hubiera sido también una desaparición señores pido disculpas no no porque estoy en la lata y no tengo con eso vuelvo a decirlo vuelvo a decirlo aquel que quiera comprobar lo que yo digo que son todos papeles de Jerez que me llame que me ponga un correo que a través de cualquiera de vosotros me localizáis o que vaya por el bar de la calle Santo Domingo se llama Los Manueles que está allí al comenzar que yo estoy allí de nueva y todos los días y me llame antes y Ramón yo quiero ver o yo quiero que me dé copia y yo se la doy de papeles todos oficiales del Jerez de manera que señor Morales usted es tan cobarde que después de haberme cortado aquella intervención con tu compañero Maralo Morales para decirme que iba a venir y yo le iba a tener que pedir perdón que venga y que delante de toda la prensa la que quiera nos ponemos sus papeles y los míos por delante y entonces para que la gente sepa por qué se van a quedarse en el Jerez Club Deportivo que no quiere decir que vayan a dejar de ser jerecitas y se apagan las cinco farolas para que nadie me vea llorando a solas pues muchas gracias Ramón no es el número dos tiene la última palabra no, no, nada pues que bueno que todavía nos queda un hilo de esperanza yo sé que va a ser imposible porque el Jerez si no ha ganado 23 partidos no va a ganar los siete que le queda y la verdad se ha dicho que bueno si tenemos que descender descenderemos con no iba a decir con honra pero en fin con la cabeza muy alta porque hay equipos de superior categoría que el Jerez que todavía está en segunda vez y están luchando por volver otra vez a la división de plata del fútbol pero en fin que vamos a hacer como jerecista prometo y digo y lo he dicho muchas veces que seguiré siendo socio del Jerez Club Deportivo muchas gracias y yo y yo y te tengo que decir otra cosa sacar el carnet del Jerez Club Deportivo me parece estupendo 6.700 no sé si son 26 o 28 personas lo podemos hacer en cualquier sitio somos abonados y seguiremos por lo menos yo lo que pasa es que tengo tanta tristeza de que yo decía yo voy a ser socio del Jerez abonado del Jerez hasta que me muera y salvo que Dios quiera otra cosa cualquier día de esto el que se va a morir antes que yo espero digo espero porque hombre para seguir viviendo por lo menos unos cuantos meses más entonces eso es así de eso es así de penoso vuelvo a pedir disculpas nada no tiene que pedir disculpas pero también 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 las personas que quieran estoy a disposición encantado de habernos tenido a los dos y a ustedes como es habitual recordaros que la semana que viene tiene más que otra cita y mientras tanto felices azules sueños buenas noches gracias 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 por ver el video.